Muy buenos días, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy voy a estar haciendo mi compra semanal en la farmacia de CVS correspondiente a la semana del 19 al 25 de septiembre. Tenemos muy buenas ofertas esta semana, así que vamos a comenzar con las ofertas del día de hoy. La primera promoción que voy a estar realizando es esta del Beauty Event. Si gastamos $30 recibimos $10 de extra box y si gastamos $40 recibimos $15 de extra box. Esta oferta es límite de 1 y para esta oferta no aplica la regla del 98%, así que asegúrense de gastar ya sea más de $30 o más de $40 para que los extra box se les puedan imprimir en la misma transacción. Entre los productos que están incluidos se encuentran cualquiera de los cosméticos de Revlon, se encuentran los productos de Daya, de Chic, Aveno, Neutrogena. También se encuentran los L'Oreal Elbif a $2 por $8 dólares, los productos de Olay, también hay varios de los tintes que están incluidos como por ejemplo los Go To Be. Yo lo voy a estar haciendo de la siguiente manera, yo me voy a llevar dos de los L'Oreal Elbif a $2 por $8 dólares y me voy a llevar dos labiales de Revlon, uno de estos por $8 dólares con $0.99 y uno de estos por $11 dólares con $0.79. Una de estas más caras, acá mi tienda cuesta $9 dólares con $0.79 y para completar los $40, porque en mi caso la oferta quiero hacerla gastando $40 para recibir $15 dólares de extra box, me voy a llevar uno de estos Hand Sanitizer de la marca Paparapsi por $2.99 que también están incluidos en esa promoción. Si ustedes compran dos de estos productos, el tercero es gratis, pero yo solamente me voy a llevar uno porque lo que quiero son completar los $40 dólares. Por todos los productos es un total de $41 dólares con $56 centavos. Para los Elbif tenemos un cupón de $3 dólares en la compra de dos que vino en el safe del 12 de septiembre, también está digital si lo quieren utilizar. Tenemos este de $3 dólares en un cosmético para los labios que vino en el Smart Source el 12 de septiembre. Estos cupones son límite de uno, así que para uno voy a utilizar este del Smart Source y para el segundo labial voy a utilizar este que imprimí de Coupons.com. Este es de $2 dólares. Pueden utilizar el impreso o también hay uno digital de $2 dólares. Para el cosmético de la cara voy a utilizar este de $3 dólares en la compra de uno, igual del Smart Source el 12 de septiembre. La semana pasada recibimos un cupón instantáneo también para cosméticos de Revlon. Si no lo han utilizado también lo pueden utilizar para esta compra. Y tengo este cupón personalizado de $5 dólares de descuento cuando gasto $25 en cosméticos de Revlon que también voy a estar utilizando personalizado. Y tengo este de $1 dólares que se aplica para los antibacteriales de la marca Paparazzi. Después de todos los cupones voy a pagar $21 dólares con 56 centavos, pero voy a estar recibiendo en total $18 dólares de extra box. $15 dólares por gastar $40 en productos que califican de esta promoción. Y adicionalmente $3 dólares de parte del Club de Belleza, ya que acá estoy gastando más de $30 dólares en productos que califican para ese programa. Después de todas las recompensas, esta compra me queda en $3 dólares con 56 centavos por los 7 artículos. Vendrían siendo tan solo como $51 centavos por cada uno. Y adicionalmente vamos a recibir un 10% extra por todas las compras del View y se va a recibir el día 27 de septiembre. No sé exactamente cuánto vamos a recibir, pero según mis cálculos lo que yo creo es que vamos a recibir aproximadamente como $3 dólares por cada $30 también que gastamos. Solamente que no sabemos cuál es el límite, es decir, cuánto es lo máximo que nos van a dar. Esto va a ser una sorpresa, pero lo vamos a tener que esperar hasta el 27 para saber cuánto vamos a recibir. Así que dependiendo de lo que recibamos, esta compra pudiera ser prácticamente gratis, pero esperemos hasta el 27 de septiembre para ver entonces cuánto recibimos por esta compra. Igual sin contar ese 10% extra, $3 dólares 56 por toda esta compra, valorada en más de $40 dólares, me parece un precio bastante, bastante bueno. Al final les dejo saber si todos los cupones se aplicaron. La siguiente promoción que voy a estar realizando es esta de los shampoos de 3M. Van a estar en promoción o están en promoción a $2 por $10 dólares y por comprar dos recibimos $2 dólares de extra, límite de uno por tarjeta. Dice que es los de 20 onzas. Yo me voy a llevar estos que son de la línea Pro Collection por $10 dólares y voy a utilizar este cupón de $4 dólares en la compra de dos que vino en los libritos del Unilever que se recibieron el 12 de septiembre. Si no tienen el cupón de papel, también pueden encontrarlo de forma digital de $4 dólares igual en la compra de dos. Después del cupón vamos a pagar $6 dólares pero recibimos $2 dólares de extra box, nos vienen quedando en $2 dólares cada uno y acumulamos los $10 dólares para el club de belleza. Revisen si tienen algún cupón personalizado que puedan aplicar, yo en este caso no tengo ninguno pero igual me voy a estar llevando estos dos. Siguiente promoción que voy a realizar es esta, que si compramos dos recibimos $2 dólares en extra box en selectos productos del Unilever como por ejemplo los productos de Dove, Axe y productos de Suave. Pueden verificar cuáles están incluidos, además están que si compramos uno el otro es a 50% de descuento. Yo verifiqué online y los Body Wash son parte de la promoción. Así que voy a estar agarrando dos de ellos, cuestan $2 dólares 19, uno sería a precio regular y el otro a mitad de precio. Un dólar con $10 centavos aproximadamente, vendría siendo $3 dólares 28 por los dos. Tenemos un cupón de un dólar en la compra de dos productos de Suave Body Wash que vino en el Unilever que se recibió el 12 de septiembre. Voy a estar utilizando ese cupón. Si no lo tienen de papel también pueden utilizar el que está digital. Después del cupón pagamos $2 dólares 29 centavos pero recibimos $2 dólares de extra box. Nos vienen quedando los dos productos en $0.29 o como $0.14 por cada uno. La próxima promoción que voy a estar realizando va a ser esta de los productos. Están incluidos los Oral-B y también están incluidos los Cres a $3 dólares con $0.99 con precio en promoción. Y por comprar tres recibimos $5 dólares de extra box, límite de dos por tarjeta. También los eshuagues bucales están incluidos de esta promoción. Yo en este caso me voy a llevar tres de los cepillos de dientes a $3.99 cada uno. Me da un total de $11 dólares con $0.97 por los tres. Hay un cupón digital de $5 dólares en la compra de tres que califica para estos productos que voy a estar utilizando. Después del cupón mi total a pagar va a ser de $6 dólares con $0.97. Pero por comprar tres voy a estar recibiendo $5 dólares de extra box haciendo la compra de los tres productos $1.97 o como $0.65 por cada uno. Yo voy a combinar esta promoción con un cupón que tengo de $8 dólares de descuento cuando gasto $40. Voy a combinarlo con otros productos para que me queden a un mejor precio. Al final les digo cuánto me queda esta combinación que voy a estar realizando. Otra de las promociones que voy a estar realizando y que es uno de los productos que también voy a combinar con ese cupón de $8 dólares de descuento en la compra de $40 es en los iuBuyCotex. Están en promoción con precio especial a $7 dólares con 49 centavos. Tienen que revisar allí cuáles son los que están marcados con ese precio que participen de la promoción. Vamos a estar recibiendo $3 dólares de extra box por comprar uno de ellos. Los cupones que teníamos para imprimir en Coupons.com de un dólar vencieron el día de ayer. Tal vez en la página de Cotex puedan conseguir cupones para imprimir, pero en mi caso yo no voy a utilizar cupones. Yo voy a pagar los $7 dólares con 49 centavos, pero voy a estar recibiendo $3 dólares de extra box. Y en la aplicación de iBota hay reintegro de $2 dólares para los iuBuyCotex, específicamente para los liners. Así que después del extra box y después de los $2 dólares de la aplicación de iBota, me quedan por $2 dólares con 49, pero va a ser otro de los productos que voy a estar combinando con ese cupón para obtenerlos a un mejor precio. Si no tienen la aplicación de iBota, acá en pantalla les dejo mi código de referencia si gustan utilizarlo para el momento de la descarga. Ellos dan bonos de bienvenida de hasta $10 dólares una vez que ustedes escaneen sus primeros recibos. Tienen que escanear porque el reintegro está a punto de finalizar. Y yo escaneé este y sí está calificando, pero tienen que escanear si es que quieren agarrar uno distinto para que se aseguren que califica para el reintegro de iBota y obviamente tienen que verificar que califique para la promoción también. Me voy a llevar también una de estas vitaminas de Flintstone, cuestan $8 dólares con 99 centavos. Están en promoción si compramos una, la otra es a mitad de precio. Voy a agarrar dos de ellas, una a precio regular $8.99, la otra sería aproximadamente $4 dólares con 50 centavos. Vendrían siendo $13 dólares con 49 centavos por las dos. En el Smart Source del 12 de septiembre, en el Smart Source del 12 de septiembre vinieron cupones de $3 dólares en la compra de uno que podemos aplicar. Tiene límite de 4 el cupón, así que podemos utilizar los dos en la misma transacción. Y adicionalmente yo recibí este cupón personalizado de $3 dólares para vitaminas de Flintstone o One a Day. Así que después del cupón personalizado y de los dos cupones manufactureros, el total a pagar por los dos productos me queda por $4 dólares con 49 centavos o $2 dólares con 24 por cada uno. Ahora, si tienen ese cupón personalizado y solo quieren agarrar uno de ellos, utilicen uno de los cupones manufactureros de $3 dólares y el cupón personalizado y les queda en $2 dólares 99 centavos. Como ustedes prefieran, yo voy a aprovechar y me voy a llevar dos de ellos porque me quedan a buen precio, pero ya ustedes deciden si quieren agarrar solamente una sola, también les queda bastante bien el precio si recibieron ese cupón personalizado. La siguiente oferta que voy a estar realizando es esta. Están incluidos los Skittles y también los chocolates, pero yo lo voy a hacer con estos porque para estos tenemos cupones para imprimir. Están a $2 por $7 dólares y por comprar dos recibimos $1 de extra box. La oferta es límite de uno por tarjeta. Dentro de los productos que están incluidos se encuentran los de $8.67 a $11.5 onzas. Yo me voy a llevar, como ya les dije, dos de estos. Estos son de $10.72 onzas, así que son parte de la promoción. Ya los chequeé también por la cajita roja porque acá en mi tienda no están marcados casi ningún producto el día de hoy. En coupons.com podemos imprimir dos cupones de $0.75 que se aplica para esas cantidades específicamente. Rebajaríamos un total de $1.50 en cupones manufactureros. Nos quedaría pagar $5.50 por los dos. Recibimos un dólar de extra box, haciendo los dos productos $4.50 o como $2.25 por cada uno. Este es otro de los productos que voy a estar combinando con mi cupón de $8.40 también para obtenerlo a un mejor precio. Estos son los productos que voy a estar combinando con el cupón de $8.00 de descuento cuando gasto $40. Los dos 3M por $10.00, los dos body wash de suave por $3.28, el UI Cotex por $7.49, los productos de Oral-B por $11.97 y los dos Skittles por $7.00. Me da un total de $39.74 por todos los productos. Recuerden que para que los cupones se apliquen y los extra box se impriman, tenemos que gastar mínimo el 98% de lo que requiere. Es decir, que gastando en este caso $39.20 o más, el cupón de $8.40 si se aplica. Después de todos los cupones, el de $8.40, el de $4.00 en $2.3M, $1.00 en $2.00 suave, $5.00 en $3.00 oral B y $1.50 en total entre los dos cupones de $0.75 de los Skittles. Mi total a pagar va a ser de $20.24. Voy a estar recibiendo $2.00 de la aplicación de iBota por los UI Cotex, $2.00 por los dos suave, $2.00 por los dos 3M, $5.00 por los tres Oral-B y $1.00 por los Skittles. Y $3.00 de extra box por los UI Cotex, haciendo toda mi compra en $5.00 con $0.24, que me parece buen precio para todos los productos que estoy adquiriendo y además acumuló los $10.00 de los 3M para el Club de Belleza. Esta va a ser mi compra del día de hoy. Lo voy a dividir en dos transacciones. En una voy a pagar la transacción del cupón de $8.00 de descuento cuando gasto $40.00 y en la otra voy a pagar la promoción de gasta $40.00 recibe $15.00 de extra box junto con las vitaminas de Flintstones. Paso por la caja para realizar el pago y les comento cómo me fue con la transacción, si todos los cupones se aplicaron, si recibí todos los extra box. Y recuerden suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Estaba bastante bien con la compra, todos los cupones aplicaron, de hecho hubieron algunos cupones extra que aplicaron, algunos cupones digitales que tenían. Les voy a mostrar los dos recibos y les explico entonces cómo quedaron las dos transacciones. Esta fue la factura donde pagué la promoción de gasta $40.00 y recibe $15.00 de extra box junto con las vitaminas de Flintstones. Acá están todos los cupones que aplicaron, pueden ver allí todos los cupones de papel pasaron sin ningún inconveniente. Acá está el de $5.00 en $25.00 de Reblon, el de $3.00 en vitaminas de Flintstones, el de $3.00 en sandáneo de Reblon y el de $1.00 en paparazzi digital. Acá están los extra box que yo utilicé para bajar mi total a pagar. Fueron en total $24.00 con $6.00 y pagué la diferencia que fueron $1.98 más taxes. En total pagué $26.00 con $4.00 y estuve recibiendo $15.00 de extra box y adicionalmente me quedan pendientes $3.00 de Club de Belleza por haber acumulado más de $30.00 en productos que califican. Así que esta compra de gasta $40.00 con las vitaminas de Flintstones me vino quedando en $8.00 con $4.00. Y esta fue la segunda factura donde estuve pagando los Skittles con los $3.00, los UiCotex, los productos de Oral-B y los Body Wash de Suave. Aquí fue donde hubieron varios cupones extra que aplicaron. Estos fueron los cupones de papel que yo estuve entregando, el de $4.00 en $3.00, $4.00 en $2.00, había uno digital de $4.00 en $2.00 que también aplicó. Así que esos $3.00 me vinieron quedando al final gratis con ese glitch que hay. Acá está este cupón de $1.00 que fue el de los Body Wash, $1.00 en $2.00 y había uno de $1.00 en $2.00 digital que también aplicó. Y había uno de $5.00 en tres productos de cuidado bucal y también había uno de $2.00 en los cepillos de Oral-B y ese cupón también aplicó extra. Así que esa promoción de los cepillos de dientes también me vino quedando gratis con el cupón de más que se aplicó. Acá está el de $8.00 en $4.00, lo pueden ver que aplicó y acá pueden ver los extra que yo estuve dando para bajar mi total a pagar que fueron $13.00 con $4.00, pagué la diferencia que fueron $20.00 más taxes. En total entre lo que pagué fueron $13.00 con $24.00, estuve recibiendo los $3.00 de los Ubi Cotex, los $5.00 de los cepillos de dientes, el dólar de los Skittles, los $2.00 de los Suave y los $2.00 de los 3M. En total en extra box recibí $13.00, ya recibí los $2.00 por los Ubi Cotex, así que en total en recompensa fueron $15.00 en total entre los extra box y los de iBota, haciendo esta compra gratis más una ganancia pequeñita como de $1.76. Si hacemos un balance entre la primera factura, que me salió $8.04, y la segunda factura que me salió gratis más una ganancia de $1.76, toda mi compra valorada en un poco más de $80.00, me vino quedando por $6.28.00. Así que me pareció una muy buena compra, porque compré bastantes artículos que normalmente no conseguimos a muy buen precio, como por ejemplo las vitaminas, así que bueno, para mí estuvo bastante bien la compra. Espero que el video les ayude, como siempre recuerden darle like y suscribirse al canal, y nos vemos en una siguiente ocasión, que tengan un feliz día. Bye, bye.